Bienvenidos a Acquired Alat, el canal para acuilar español por las historias cortas y divertidas. Segunda parte, escucha cada oración y repítela conmigo. Esta historia está inspirada en nuestro libro, 80 Church Stories in Spanish, publicado en Amazon. Recuerda quedarte hasta el final porque tengo algo especial preparado para ti. Empecemos. El nuevo vecino Carmen vive en una casa bonita en un barrio tranquilo. Todos los días, Carmen sale a caminar por la mañana. Le gusta saludar a sus vecinos y ver las flores en los jardines. Un día, Carmen nota algo diferente. Hay un camión de mudanza frente a la casa de al lado. ¡Qué interesante! Piensa Carmen. Tendremos un nuevo vecino. Carmen decide dar la bienvenida al nuevo vecino. Prepara un pastel de manzana. Es su receta favorita. Camina hasta la puerta de la casa de al lado y toca el timbre. La puerta se abre. Un hombre alto con una gran sonrisa aparece. Hola, dice Carmen. Soy tu nueva vecina. Te traje un pastel de bienvenida. El hombre se sorprende. Muchas gracias, exclama. Me llamo Juan. Acabo de mudarme de Chicago. Es un placer conocerte. Carmen y Juan comienzan a hablar. Descubren que tienen mucho en común. A los dos les gusta cocinar, ver películas y jugar al tenis. Juan invita a Carmen a pasar y tomar una taza de café. Mientras conversan, Carmen nota algo extraño. Hay muchas cajas en la sala. Pero también hay algo más. ¿Eso es un piano? Pregunta Carmen sorprendida. Juan sonríe. Sí, es un piano. Toco en una banda de jazz. Explica. Espero que no moleste a los vecinos. Carmen se emociona. Para nada. Me encanta la música jazz. ¿Puedes tocar algo para mí? Juan se sienta al piano y comienza a tocar una melodía suave. Carmen cierra los ojos y disfruta de la música. Es un momento mágico. Después de la canción, Carmen aplaude. Eres muy talentoso, dice ella. Deberías dar un concierto para el barrio. A Juan le gustó la idea. ¿Por qué no? Podríamos organizar una pequeña fiesta en el jardín, sugiere. Carmen y Juan pasan la tarde planeando el concierto. Deciden invitar a todos los vecinos. Será una gran oportunidad para que todos se conozcan mejor. En las siguientes semanas, Carmen y Juan trabajan juntos, preparando invitaciones, compran comida y bebida, y decoran el jardín. Carmen se siente feliz. No solo tiene un nuevo vecino, sino también un nuevo amigo. El día del concierto, el jardín de Juan está lleno de gente. Todos los vecinos están allí. Hay risas, conversaciones y mucha emoción. Juan se sienta al piano. Comienza a tocar una hermosa melodía de jazz. La gente aplaude y baila. Carmen mira a su alrededor y sonríe. El barrio nunca había estado tan animado. Después del concierto, los vecinos felicitan a Juan. Todos están impresionados con su talento. Carmen se acerca a Juan y le dice, Gracias por traer música a nuestro barrio. Juan sonríe y responde, Gracias a ti por darme la bienvenida. Me siento en casa. Carmen se da cuenta de que a veces, los cambios pueden traer cosas maravillosas. Un nuevo vecino se convirtió en un nuevo amigo y trajo alegría a todo el barrio. Esa noche, Carmen se va a dormir con una gran sonrisa. Está emocionada por ver qué otras sorpresas traerá el futuro. Y todo comenzó con un simple pastel de bienvenida. El nuevo vecino. Carmen vive en una casa bonita en un barrio tranquilo. Todos los días, Carmen sale a caminar por la mañana. Le gusta saludar a sus vecinos y ver las flores en los jardines. Un día, Carmen nota algo diferente. Hay un camión de mudanza frente a la casa de al lado. Qué interesante, piensa Carmen. Tendremos un nuevo vecino. Un día, Carmen. Carmen decide dar la bienvenida al nuevo vecino. Preparó un pastel de manzana. Es su receta favorita. Camina hasta la puerta de la casa de al lado y toca el timbre. La puerta se abre. Un hombre alto con una gran sonrisa aparece. Hola, dice Carmen. Soy tu nueva vecina. Te traje un pastel de bienvenida. El hombre se sorprende. Muchas gracias, exclama. Me llamo Juan. Acabo de mudarme de Chicago. Es un placer conocerte. Carmen y Juan comienzan a hablar. Descubren que tienen mucho en común. A los dos les gusta cocinar, ver películas y jugar al tenis. Juan invita a Carmen a pasar y tomar una taza de café. Mientras conversan, Carmen nota algo extraño. Hay muchas cajas en la sala, pero también hay algo más. ¿Eso es un piano? Pregunta Carmen sorprendida. Juan sonríe. Sí, es un piano. Toco en una banda de jazz, explica. Espero que no moleste a los vecinos. Carmen se emociona. Para nada. Me encanta la música jazz. ¿Puedes tocar algo para mí? Juan se sienta al piano y comienza a tocar una melodía suave. Carmen cierra los ojos y disfruta de la música. Es un momento mágico. Después de la canción, Carmen aplaude. Eres muy talentoso, dice ella. Deberías dar un concierto para el barrio. ¿A Juan le gustó la idea? ¿Por qué no? Podríamos organizar una pequeña fiesta en el jardín, sugiere. Carmen y Juan pasan la tarde planeando el concierto. Deciden invitar a todos los vecinos. Será una gran oportunidad para que todos se conozcan mejor. En las siguientes semanas, Carmen y Juan trabajan juntos. Preparando invitaciones, compran comida y bebida, y decoran el jardín. Carmen se siente feliz. No solo tiene un nuevo vecino, sino también un nuevo amigo. El día del concierto, el jardín de Juan está lleno de gente. Todos los vecinos están allí. Hay risas, conversaciones y mucha emoción. Juan se sienta al piano. Comienza a tocar una hermosa melodía de jazz. La gente aplaude y baila. Carmen mira a su alrededor y sonríe. El barrio nunca había estado tan animado. Después del concierto, los vecinos felicitan a Juan. Todos están impresionados con su talento. Carmen se acerca a Juan y le dice, Gracias por traer música a nuestro barrio. Juan sonríe y responde, Gracias a ti por darme la bienvenida. Me siento en casa. Carmen se da cuenta de que a veces los cambios pueden traer cosas maravillosas. Un nuevo vecino se convirtió en un nuevo amigo y trajo alegría a todo el barrio. Esa noche, Carmen se va a dormir con una gran sonrisa. Está emocionada por ver qué otras sorpresas traerá el futuro. Y todo comenzó con un simple pastel de bienvenida. Si has llegado hasta el final, es porque estás realmente comprometido y quieres adquirir el español. Aprender nuestras palabras, frases y consejos únicos que te ayudarán en tu vida diaria. Es por eso que hemos preparado un curso gratuito de español en 5 días. Si te interesa, el enlace del registro está en la descripción. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.